Gordito, ¿agarraste tu bolso? Sí, está acá. Mirá dónde lo agarramos. ¿De dónde? Ahí, mirá. Mientras esperás que pase tu bolso acá por la cinta te podés mirar un videíto de estos. Está muy bueno. Creo que es arena. Y van dibujando sobre la arena. Muy entretenido, muy lindo. Así va cambiando de paisaje. Rediseño. ¿Andeamos? ¿Andeamos? ¿Para esto en qué vienes lo vas? ¿En qué se convierte? Es como un parque de diversiones, los edificios. Y ahora la cago. Es la cara de tres chubitos. Le cague la emoción, ¿no? ¿Ya te lo viste todo? ¿Y si fuiste cuatro veces al baño? Bueno. Muy bueno. Fuiste a despedir a amigos del interior. Vamos. 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 Estoy esperando acá. Ah, tenemos de cosas, souvenirs de Arabia Saudita nos dieron un Corán. Vamos a ver cuando volvamos.